... Seguimos desde el Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel, en esta primera edición, Solidaridad a la Cancha, con la producción y organización de Juan Herrera Producciones. Y ahora quiero que recibamos, precisamente con un fuerte aplauso, al productor y organizador de este gran evento, Juan Herrera, por favor, vení por aquí. Un aplauso para Juan Herrera, que se esmeró para que todo esto luzca como corresponde. Buenas noches a todos. Primero de todo, agradecerles a todos su presencia, agradecerle por el apoyo en tan pocos días, una cena organizada en 20 y pico de días. Pido un fuerte aplauso, primero de todo, para el nostálgico del fútbol, por la gran tarea que realizan, creada por Marcenaro en el 2012, y hoy seguida por un grupo de gente que vino a buscarme hace varias semanas, a través de Roberto Nabuz, el Bomba Cáceres, Alejandro Camblor, entre otros, Eduard, que lo veo ahí, que felicitarlos enormemente. Y, de verdad, me gustó, me gustó y me subí en este tren de poder apoyarlos. Y, de verdad, de verdad, es una acción muy importante y solidaria que está ayudando hoy a muchísima gente, a muchísimos exjugadores que lo están precisando. Y, de verdad, les pedimos el apoyo a todos, que no quede solo hoy acá. Hoy acá, y ya aprovecho a pedir un fuerte aplauso a toda la gloria del fútbol uruguayo. Acá tenemos gran parte de la gloria del fútbol uruguayo está hoy acá presente, literal. De verdad, hoy tenemos a gran parte de la gloria viva hoy del fútbol uruguayo está hoy acá presente. Y no es normal. Y es un placer, y como futboleros tenemos que estar erizados de poder compartir esta noche con todos ellos. Agradecer al Radio Isol Montevideo y Héctor del Plaza Hotel por acompañarnos y por apoyarse y por sumarse a acompañar esta gran acción. Quiero agradecerle a Vino Fino Sáchez Tañar y a Virginia Moreira. Gracias, Virginia, por apoyarnos. Agradecerle a Tenfil, a Paco Casal y a Altano Gutiérrez. Gracias, de verdad, por sumarse también. Ahora, para esto, pero está Tenfil del 2015, ininterrumpidamente, antes, pero interrumpidamente, ya lo van a ver en varios videos, como dice Marcenaro, con camiones de comida a la teja, mes a mes, que está para esos jugadores y sin querer que nadie se entere. Agradecer enormemente a Coca-Cola, a Vitale y a Pomelo Joep, a Alejandra Gunz, a la Asociación Española de Socorros Mutuos, a su presidente, Fernando García Martínez, gracias a la Asociación Española por donde están. Agradecerle enormemente. A Planet Travel, a Diego Gallino, gracias, Diego, por sumarte. Hoy vamos a tener una rifa de dos pasajes a Miami. Agradecer a BTV, a esa gran familia, a Secretaría Nacional de Deporte, a Bausá y a Pablo Ferrari. Agradecer a la Casa del Artesano, a Legorías y Futboleros, a Matías, Rafael Fontana, a toda esa familia Fontana que nos apoyan, que tenemos estas copas y esas estatuillas que vamos a estar dando en un rato. Agradecer a Congelado Navarria de Adiz Alimentos, Expresión Gráfica, Federico Azar, a Freixenet Cava, a la familia Calvete, a Granja La Familia, a Carlos y Norberto Bot, a Granja Tesarrollos, Mario Bucci, gracias, Mario. A Sentilera Seguridad, a Natur Limpieza, a Daniel, Rosario y María Servini. A Pritman, a Fernando Acevedo, a Pilsen, a toda la gente de Fabrica Nacional de Cerveza. A Talar, a Juan López. Oscar Dourado, que te vi por ahí, a 141. Gracias, los criollitos, gracias. Juancho de la Chacra, a Romina y a Daniel. Y agradecer a los colaboradores de esta noche, equipo TMA, Edgardo Lasalvia, a GBG, a Pablo Goselli, a Faro Sport, a Francisco Casal, a la AUF, a todo el directorio, a Casales, que está por ahí, a Asociación Uruguaya de Agentes de Fútbol, a todo el directorio, a Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, a Medi Group, Powered by Casmo, gracias a todo el directorio. A Club Atlético Peñarol, muchísimas gracias. Al Club Nacional de Fútbol, muchas gracias. A Ari y Gestiones, a Divina Gracias, a Eros Lamparielos, a Efectos en tu Fiesta, a Pablito Dacuna, a inclusive Rodrigo Fernández con todas las azafatas, RBB Club, Fernando Meléndez y Martín, gracias a todos. Y bueno, basta de palabras, seguimos, continuamos, un fuerte aplauso y a disfrutar, que ahora vienen los reconocimientos, que es lo importante de esta noche, y colaboren, le pedimos que colaboren durante este curso de la noche. Agradecer a Sergio Borges y a Ana Inés. No te vayas, Juan, no te vayas, quédate con nosotros, gracias. Y ya vamos a comenzar entonces con la parte protocolar. Le pedimos a José Roberto Namús y a Domingo Bomba Cáceres que suban. ¿Por dónde están? Por favor. Mientras se van acercando, Sergio, quiero contarles que la Asociación Nostálgicos del Fútbol se creó allá por el año 2002 con el gran objetivo de ayudar económicamente y también de manera emocional a exfutbolistas y a todas sus familias que se encuentran atravesando una mala situación económica, y no solo mala situación económica, sino muchas veces mala situación de salud. Entre sus fundadores se encuentran Nelson Marcenaro, Domingo El Bomba Cáceres, Roberto Namús, Andrés Pérez Uviedo y también Roberto González, entre otros. Desde el año 2017, adelante reciben apoyo de distintas empresas, que recién las mencionábamos, con importantes canastas de alimentos, artículos de limpieza también, servicio fúnebre, asistencia médica y odontológica. Tenemos un video precisamente que nos cuenta sobre Nostálgicos y sus comienzos. ¿Lo vemos? El arranque de los objetivos fue siempre tratar de dar una mano, tratar de ayudar en lo que se pudiera. El Uruguay si lo reconocen, es por el fútbol, sacáselo de la cabeza eso. Entonces nos olvidamos de todos esos viejos. El Uruguay terminó a los 70 años trabajando en una feria. Odurio Varela terminó, no sé si no tuvo trabajador también en la feria. ¡Corté, corté a Rocha! ¡Allí está, cabecido! ¡El Uruguay! Pedro Rocha, que... Pedro Virgilio, en su momento muy malo, fue y pidió una pensión en el gobierno. Y bueno, está, se murió Pedro Virgilio, la pensión todavía está en trámite. Hemos traído jugadores afuera del país que estaban muy mal de salud y no tenían sociedad y la española lo recibió. Hemos traído... Hemos metido mucha gente en la española que nos dio una mano enorme. Después de eso, tenemos a Telfi, desde el año 2015, acá a casa, en La Teja, que hay un camión de comida todos los meses. Un camión, estamos hablando. De comida todos los meses para tratar de arreglar eso. Y hoy, después de cinco años, casi cinco años, todavía sigue llegando ese camión. Hace dos, tres años atrás, se acercó la Fundación Celeste con jugadores de la selección que están ahora. Y bueno, y cuando precisamos de desfrazada, colchado, de estufa, hasta cocina, mira lo que te digo, los tipos están ahí. Se acercó la AUF. La AUF, tenemos una oficina en la AUF para tratar las jubilaciones de los jugadores. Pero también sé que si la seguimos peleando y la seguimos moviendo, capaz que mañana pueden conseguir un trabajo, como te dije, en la bolsa de trabajo, pueden conseguir otras cosas que nosotros quizás ahora no se las podemos brindar. Y por eso es que estamos peleando. El aplauso para Nelson Marcenaro, que increíblemente, y el milagro de la televisión, genera que hoy pueda estar con nosotros, justo a quienes continúan su obra. Y precisamente, en esta oportunidad, por ser la primera edición de este evento, que es el primero de tantos que se van a realizar con el correr del tiempo, vamos a estar reconociendo a 18 glorias del fútbol uruguayo. En futuras ediciones, obviamente, seguiremos reconociendo a otros. Pero el primer homenaje va a ser precisamente para Nelson Marcenaro, que sigue estando con nosotros a través de estos videos y de su obra. Entonces, ¿a quién hacemos subir? Les vamos a pedir que se acerquen para compartir unas breves palabras a José Roberto Namuz y también a Domingo Bomba Cáceres. Y le solicitamos a Claudia Garrido, esposa de Nelson Marcenaro y a su hija, para que suban al escenario a recibir el reconocimiento. Por favor. Nelson Marcenaro. En 1966, comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Club Atlético Progreso y cinco años después debutó en el primer equipo. A fines de 1971, con el Club Portuguesa de Venezuela, obtuvo cinco campeonatos de primera división y tres Copas Nacionales. En 1978, fichó por Peñarol, donde ganó los campeonatos uruguayos de 1978, 79, 81 y 82. La Copa Libertadores, de 1982 y la Copa Intercontinental del mismo año. A partir de 1984, jugó en Cerro y en 1985, se retiró en el Emelec de Ecuador a los 33 años. Integró la selección uruguaya que jugó la Copa América 1979 y ganó la Copa de Oro de Campeones Mundiales de 1980. En 2012, creó Nostálgicos del Fútbol del Uruguay con la finalidad de ayudar a exfutbolistas y personas vinculadas al fútbol que se encuentran en dificultades económicas. ¡Gracias! 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 Visiblemente emocionadas, les pedimos que hagan uso del micrófono, por favor. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, perdón. El video nos conmovió mucho el ver a Nelson ahí presente. Agradezco a toda la gente, especialmente al grupo Nostálgico que está día a día ayudándonos, a TENFIL, a todos los colaboradores. Y bueno, queremos continuar con la obra que inició Nelson y tanto todo el equipo de colaboradores, Roberto, el Bomba, el González, mucha gente más. Vamos a estar siempre presentes, ayudando a las familias que estamos ayudando, que son más de 60 familias, y seguir continuando esta obra. Disculpen este momento, estoy un poquito nerviosa. No sé si mi hija quiere decir algunas palabras. Agradecemos. ¿Querés decir algo? No, que muchas gracias, que es hermoso, que es inmenso lo que hizo mi padre. Y bueno, ver que todo esto se sigue para nosotras es un orgullo gigante. Así que, nada, gracias. Gracias a todos. Les contamos a todos que todos los galardonados de esta noche recibirán regalos de vino fino, Sáchez Tañar, y también de Talar. El galardón que vamos a presentar a continuación, no lo he visto todavía acá, en el salón, pero quiero creer que está. Va a tener un fin de semana muy agitado. Sí, señor, porque el galardón es para Jorge Fossati. ¿Está por aquí? ¿Alguien lo vio? Porque yo no lo vi. Si está por aquí, Jorge Fossati, lo invitamos a subir al escenario, a recibir el galardón. Ahí lo veo, ahí lo veo. Vamos, mientras, a ver el video que dedicamos a Jorge Fossati. Jorge Fossati, ex futbolista y entrenador uruguayo. Como jugador, su carrera se desarrolló mayoritariamente en el Club Atlético Peñarol como arquero, donde obtuvo cinco títulos de liga. También jugó en Argentina, en Independiente y Rosario Central, donde logró el ascenso a Primera División en 1985 y luego fue campeón de Primera en la temporada 86-87. También jugó en el Club Olimpia de Paraguay, en el Abaí Fuchibol Club de Brasil y en Green Cross Temuco de Chile. Después de su retiro como jugador, ha dirigido varias instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, Club Atlético River Plate, Club Atlético Peñarol, Danubio, Colón en Argentina, Cerro Porteño en Paraguay, Liga de Quito en Ecuador, Internacional de Porto Alegre, Al-Shabaab de Arabia Saudita, Al-Raiyan, Al-Sad y posteriormente la selección mayor de Qatar. En 2004 fue director técnico de la selección uruguaya de fútbol. En 2021 fue presentado como director técnico de Danubio, donde continúa hasta ahora. Te entregan el premio entonces, el galardón, el aplauso para Jorge Fossati. Si quiere saludar, tiene micrófono, no sé, ahí tiene, si quiere hacer un saludo, Jorge, tiene micrófono después. Estamos tomando la foto correspondiente, querés decir algo? Nosotros no somos los homenajeados de verdad. Acá el primer homenajeado es Nelson, que empezó con esto y y bueno, después hay otros seguidores que son unos tigres, que son los que están manteniendo esto, esta obra maravillosa, con los que, bueno, por ahí no tuvieron la suerte que tuvimos otros. Así que, para Nelson, abrazo. Y continuamos con la premiación. ¿Para quién es el próximo? El próximo reconocimiento es presentado por la Asociación Española de Socorros Mutuos, por lo tanto, invitamos a subir al escenario a su presidente, Fernando García Martínez, para que haga entrega del galardón que va a ser entregado, ¿sabés a quién, Sergio? ¿A quién? A Juan Carlos Blanco, a quien invitamos a subir al escenario. Vemos imágenes mientras sube Cacho Blanco se arrima aquí, ¿eh? Juan Carlos Blanco, ex futbolista y director técnico uruguayo. Como jugador debutó en el Club Atlético San Salvador de Soriano. En 1963 llegó a las formativas del Club Nacional de Fútbol, donde debutó oficialmente en 1966. En su primera etapa en nacional fue campeón de la Copa Libertadores de 1971, la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana de 1972. Además de obtener el tetracampeonato en la Liga Uruguaya, campeonatos de 1969, 70, 71 y 72. Integró a la selección uruguaya en 10 oportunidades entre 1971 y 1981. En 1973 pasó al Zaragoza de España, donde jugó hasta 1978, que volvió a nacional, logrando la triple corona, campeonato uruguayo, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. en 1982 pasó a Racing, donde se retiró, dedicándose a su labor como director técnico en varias instituciones. fuertes el aplauso entonces para Cacho Blanco que sube mucha facha Cacho hoy, eh. Otro video que no sabemos si pudimos meter todo lo que hizo, parece que hubiesen tenido cuatro vidas cada uno de los que sube porque han hecho tanta cosa y han logrado tanta gloria y ahí está entonces el premio y el reconocimiento que se le entrega Fernando García Martínez de la Asociación Española Socorro. Don Cacho, si quiere usar el micrófono después de la foto, aproveche. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, gracias a Juan Herrera por esta convocatoria y repitiendo un poco la palabra de Jorge Fossati, no podemos dejar de nombrar a Nelson Marcinano que fue el iniciador de toda esta historia. Así que estamos aquí para recibir este homenaje de parte de la comisión pero más que nada para meter presión a todos los que están acá, a los que nos están mirando por televisión para que podamos colaborar con toda esta gente que hoy está necesitando de nosotros. Así que a todos muy agradecidos y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Cacho. Bueno, y el próximo galardonado es un amigo suyo, así que lo dejo que lo presente usted. También, y es presentado por Granja La Familia. Invitamos primero a subir al escenario a Miguel Falero y al Fata Delgado para que hagan entrega del galardón y el galardón es para Fernando Alves, a quien invitamos a subir al escenario mientras vemos imágenes. Adelante, Alves. Fernando Alves, uruguayo, ex futbolista y arquero, consagrado como campeón uruguayo con el club atlético defensor en 1976 y cinco veces defendiendo al club atlético Peñarol en 1978, 79, 81, 82 y 97. Posteriormente, campeón colombiano con junior de Barranquilla en 1993. Su debut con la selección mayor nacional fue en 1980 y participó en los mundiales de México 86 e Italia 90. Fue figura en la consecución del título de Copa América 1995. Después de su retiro, Alves ha sido comentarista deportivo tanto en radio como televisión y ha hecho el curso de entrenador en España. Fue incluido en la lista de los 100 mejores porteros de los últimos 25 años a nivel mundial publicada por FIFA en 2010 en el puesto 88. Y el aplauso entonces para recibir a Fernando Alves, otro que como los que vienen subiendo han ganado varias de las copas que tienen en sus mesas. Ahí está el Fata Delgado, Miguel Falero, ahí la foto Fernando primero con quienes te lo entregan. Yo le tengo que organizar todo a Fernando también en el programa. Ahí está. Compañero del Diario del Fútbol, ahí tenés el micrófono, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos. Voy a ser muy breve el recuerdo para Nelson, para Nelson Marcenaro, que tuve la suerte de ser compañero de él tanto en Peñarol como en la selección. Saludar a todos mis viejos compañeros y rivales, los cuales nos hermana un profundo respeto y un gran afecto que todavía es el día de hoy y lo mantenemos. Y después quiero hacer un repaso, me voy a olvidar de alguno que hoy ya no están pero son, fueron grandes compañeros, hermanos de mil batallas y rivales también. Mario González, Ladislau Mazurkiewicz, el toto peruena, Juan Vicente Morales, Gustavo Dismak. Sé que me estoy olvidando, le pido permiso a todos los muchachos de Nacional para nombrar al Cascarilla Morales, a quien aprecié mucho a pesar de las distintas camisetas. Fuimos compañeros en la selección y sé que me estoy olvidando de muchos compañeros que hoy, de Montelongo también, que jugó en ambos equipos grandes. Alberto Vica. Y de la selección, Alberto, Alberto, querido compañero de selecciones juveniles, de selección mayor, Alberto Vica. Pido disculpas, pero quiero que los tengamos a todos en la mente, que nos acordemos de ellos porque fueron unas glorias impresionantes del fútbol uruguayo y pido un fuerte aplauso. La verdad que Nelson Marcenario luchaba mucho por el reconocimiento sobre todo nuestro de lo que significó el Mundialito, de lo que significó la Copa de Oro, que es una copa que nadie tiene en el mundo, que solo tiene el fútbol uruguayo y que es el resumen de todo lo que hemos logrado de las cuatro estrellas mundiales, las 15 Copas Américas y todo lo que han logrado con nuestros clubes y con nuestros juveniles. Porque son cuatro, no dos, ¿no? Son cuatro estrellas, por Dios, no me haga explicarle ahora. Pero lo que le quiero decir que siempre Nelson luchó por ese reconocimiento a la Copa de Oro y Fernando Alves hoy cuando mencionaba Cascarilla, bueno, en aquel equipo estaba Cascarilla Morales justamente en esa Copa de Oro donde Fernando era arquero suplente. Por allí anda el titular que es Rodolfo. Pero ya vamos a llegar a él. Continuamos entonces. Continuamos. ¿Qué tiene para contarme ahora? Tenemos el quinto, vamos con el quinto galardón. Otro galardón, sí. Vamos con, este es presentado por 141 Taxi. Invitamos a subir al escenario a Óscar Dourado y a Gustavo Vizcaizacú para que hagan entrega de este galardón. El galardón, precisamente, hoy lo nombraba, esta vez es para Rodolfo Rodríguez, a quien invitamos a subir al escenario mientras vemos imágenes de su vida y obra. Rodolfo Rodríguez, ex futbolista uruguayo, fue campeón de la Copa América y del Mundialito con la selección uruguaya y de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el Club Nacional de Fútbol. Debutó en 1971 en Cerro, en 1976 fue transferido a Nacional donde obtuvo los campeonatos uruguayos de fútbol de 1977, 1980 y 1983, la Copa Libertadores de 1980 y la Copa Intercontinental del mismo año. Jugó en el Santos de Brasil convirtiéndose en uno de los grandes ídolos del club. Rodolfo Rodríguez abriendo los brazos allí, Chico Fraga, vamos a la Copa allá. Ahí está la defensa del goleiro. En 1986 fue convocado para jugar en la selección mayor pero una grave lesión en la gira previa lo marginó de disputar el Mundial. En la selección ganó la Copa de Oro en 1980 y la Copa América en 1983. En 1987 pasó a jugar en el fútbol europeo en el Sporting de Lisboa. Luego retornó a Brasil para jugar en Portuguesa, Bahía, donde se retiró. Fuerte el aplauso para Rodolfo Rodríguez. Ahí sube la pantera, ¿eh? Ahí está el gran Rodolfo. Mucha historia detrás y la entrega, entonces, que le realizan el grillito y Oscar Durado. Ahí está. A ver. Rodolfo, ¿salió la foto ya? Muy bien, muchas gracias y ahí está. ¿Cómo andás? Bueno, buenas noches a todos. Agradecer la presencia y, bueno, creo que triunfadores somos todos. Rever viejos colegas porque ya a esta altura no somos, fuimos rivales pero ahora somos, diría que nos queremos mucho, nos apreciamos, siempre nos respetamos, principalmente tengo a Fernando acá que fuimos rivales directos y tenemos un gran cariño que eso a veces uno no lo puede entender, pero solo los años y la persona de bien tiene esa posibilidad. Recordar a Nelson que en algún lugar está siendo anfitrión de esta reunión, pedir la colaboración de todos los que estamos acá y quien nos está viendo porque es una obra que realmente vale la pena. No todo, como dijo Jorge, el fútbol más o menos nos fue bastante bien, nos tuvimos la posibilidad de encarar nuestras vidas, a veces se complica independiente de las razones. Entonces, seguir con esta reunión y que sea la primera de muchas y que esta obra que por suerte tiene seguidores continúe adelante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Rodolfo. Bueno, ¿y te parece si seguimos premiando y haciendo subir a la gente, a los galardonados al escenario? Déjame contarte, Sergio, que vamos a continuar premiando esta noche y que esta premiación, esta gala, los invitados están recibiendo galardones, premios de Vinofinos H. Staniari, por eso invitamos a subir al escenario a Virginia Moreira, a Juan Herrera para que hagan entrega del siguiente galardón. ¿A quién es? Y el galardón es para Fernando Morena e invitamos a Nacho Rublio, Ignacio Rublio, presidente del Club Atlético Peñarol y directivos, a subir al escenario para recibir el galador, el galardón, en su honor. Veamos imágenes. Fernando Morena, ex futbolista y director técnico uruguayo, se consagró como uno de los máximos ídolos de Peñarol y del fútbol uruguayo, es el segundo máximo goleador histórico de la Copa Libertadores y es el máximo goleador en la historia del campeonato uruguayo de fútbol. En el año 2010 fue reconocido por la FIFA como el cuarto mejor goleador a nivel mundial con un promedio de 0,85 goles por partido a lo largo de toda su carrera. Se inició en 1967 en las divisiones menores de Racing Club pasando en 1969 a River Plate donde debutó en primera división. Posteriormente fichó por Peñarol siendo el goleador del campeonato uruguayo seis años consecutivos. 1973 74 75 76 77 y 78 así como en la Copa Libertadores en 1974 y 75. En 1971 debutó en la selección mayor uruguaya y formó parte del seleccionado hasta la Copa América de 1983. En España jugó en el Rayo Vallecano y en el Valencia obteniendo la Supercopa de Europa. A Morena lo traemos todos porque todos en 1981 regresó a Peñarol gracias a la campaña A Morena lo traemos todos y realizó la hinchada para comprar nuevamente su ficha donde fue goleador del campeonato uruguayo y consiguió la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Luego de su retiro como jugador dirigió varias instituciones tales como River Plate Peñarol Real Murcia de España Huracán Buceo Rambla Juniors y Colo Colo de Chile. El aplauso entonces para Fernando Morena que hoy no está aquí pero sí está su capitán el indio Walter Oliveira y el presidente de Peñarol Ignacio Rublio para recibir el premio en su homenaje y seguramente se lo harán llegar como corresponde. después de sacarse la foto les voy a pedir si quieren decir algunas palabras por supuesto que el micrófono está a la orden. Exacto. Claro está que el indio también podría ser uno de los homenajeados pero eso será seguramente en la próxima fiesta. Bueno buenas noches a todos el agradecimiento por el homenaje al goleador de toda la historia a quien para todos los hinchas de Peñarol es nuestra leyenda hoy no está acá por alguna nana de salud que la mayoría saben solo tener el compromiso de que Fernando va a estar siempre ligado al club más allá de las cosas puntuales de salud que puedan tener eso es el compromiso del club y bueno el capitán don Walter indio libera que hoy está un poco cumpliendo su función lo tiene bien claro también desde el primer día que llegó también recordar al querido Nelson Marcenaro por esta obra creo que seguro si lo está mirando desde el cielo está reconfortado de que el laburo que hizo durante tanto tiempo no se quedó olvidado así que gracias ya por el homenaje a Fernando y ahí irá el capitán después a la casa a llevárselo gracias presidente gracias gracias Silvio decí lo que quieras bueno buenas noches es un un gusto enorme y un compromiso también enorme tener que recibir esto de Fernando me encantaría tenerlo acá lógicamente como con todos los otros muchachos que se han ido tenerlo con nosotros pero eso no se puede lo de Fernando si se puede porque tiene una pequeña nanita y en los próximos en las próximas reuniones que tengamos aquí que van a ser varias él los va a poder acompañar así que también es un compromiso que le pongo a todos para seguir estando junto al lado de esta causa muchas gracias gracias Indio gracias seguimos adelante y que tenemos bueno Sergio y cada gala cada ceremonia aparte de las emociones de los reconocimientos y de los jalardones que tiene que tener fiesta diversión música alegría por eso quiero invitar al escenario a un amigo de la casa que en realidad no precisa presentación quiero que suba al escenario el fata delgado y de la planta que me contaron Sergio que tienen una primicia para brindarnos muy bien veremos si es así entonces momento musical nosotros aprovechamos para mezclarnos con ustedes un ratito bueno buenas noches a todos un gusto para mí y para Nico de la planta que tuvo la gentileza de hacerle una canción para la selección uruguaya que ya la cantó el otro día en el estadio centenario y que ahora decidimos hacer un feat con los fatales con candombe y hoy trajimos la música y se la queremos cantar para todos ustedes así que le pido un fuerte aplauso un gran compositor uruguayo y gran artista que está triunfando en la Argentina y en el Uruguay también con locura en toda Sudamérica bueno gracias por la presentación un placer estar acá y apoyar esta gran causa así que estamos para darle vamos a cantar un poquito maestro cuando quiera manden la música nomás se preparan las gargantas se acelera el corazón vayan pelando las chauchas que hoy juega la selección uruguayo hasta las venas abrazando a mi bandera trancando con la cabeza embarrado hasta el alma y dejando el corazón como dice inexplicable es este amor que siento por vos canto con el corazón la cumbia pa' la selección inexplicable es este amor que siento por vos canto con el corazón la cumbia pa' la selección hoy alentamos hoy alentamos once guerreros a ganar contra todo vamos con todo Uruguay vamos Uruguay los aplausos donde están muchas gracias un placer haber cantado aquí un gusto ver a tantas figuras del fútbol y tantos amigos que tengo también y gracias por todas las glorias que nos han dado y un beso grande para la familia de Nelson Marcinero un abrazo grande aplausos un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande